Hoy voy a hablar del Sedum morganianum, que es una planta suculenta que pertenece al grupo de las delicadas. Su nombre vulgar es burrito o cola de burro y es un cultivar de origen mexicano. Su cultivo es muy fácil y les voy a dar algunos tips para no fracasar. Es importante que tenga una buena capa de piedra pomes para favorecer el drenaje. El sustrato que colocamos en la maceta puede ser comprado en un vivero o puede ser preparado con las proporciones que yo les brindo en el video de cuidados básicos de plantas suculentas. El lugar de crecimiento es ideal a la media sombra. Sus hojas tienen un color verde grisáceo muy ornamental y si el sol les da en forma directa, se tornan de un color verde amarillento muy desagradable. La floración es en primavera y verano. Son flores en racimos de color rojo-rosado, muy ornamentales, crecen en los extremos de los tallos. La reproducción es muy fácil, puede ser por enraizamiento de hoja o por esquejes. Los mismos se pueden sumergir en agua o plantar en sustrato y en aproximadamente 15 días ya desarrollan sus raíces. Es importante ubicar al sedum en un lugar protegido de las heladas porque es una planta muy delicada. Las macetas que utilizamos para su cultivo pueden ser de pie alto o colgante. Esto se debe a que sus tallos alcanzan de 60 a 80 centímetros de longitud. En el caso de ser un contenedor colgante, es importante que sea muy fuerte porque la planta adquiere mucho peso. Los riegos deben ser escasos en invierno y moderados en primavera y verano porque sus hojas contienen gran cantidad de agua. Espero que les haya gustado nuestro video y cualquier duda no dejen de contactarnos. ¡Gracias!